No tenemos compromiso Pero siempre nos enamoramos Si yo te veo con alguien o tú a mí Nos enojamos Y cuando estamos a solas Esa química es perfecta Se nota que algo sentimos Pero quién sabe qué será Si te preguntan qué somos Dices que somos amigos Y yo lo mismo digo ¿Qué título le pones Esa es extraña relación? Esto no es solo sexo Pero tampoco es amor ¿Qué tal suena casi novios O amantes que se quiere O ninguna de las dos? ¿Qué título le pones A lo que hay Entre tú y yo? Esto es casual o serio La pregunta del millón Algo así como pareja O amigos con derecho Mientras que lo disfrutemos Te lo dejo a tu elección Ay chiquitita Entonces ¿Qué título le pongo? Entonces que somos corazón ¿Qué título le pones A esa extraña relación? Esto no es solo sexo Pero tampoco es amor ¿Qué tal suena casi novios O amantes que se quiere O ninguna de las dos? ¿Qué título le pones A lo que hay Entre tú y yo? Esto es casual o serio La pregunta del millón Algo así como pareja O amigos con derecho Mientras que lo disfrutemos Te lo dejo a tu elección Mientras que lo disfrutemos Mientras que lo disfrutemos Mientras que lo disfrutemos